Antonio Lovato, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nueva temporada, ¿cuáles son las sensaciones a falta de semana y poco para viajar a Australia? Pues mucha incertidumbre, mucho más que cualquier otro año. Vivo once haciendo esto y la verdad es que no sabemos lo que va a ocurrir. Por eso tenemos unas ganas enormes de llegar a Australia, se apague el semáforo y empezar a descubrir qué nos depara en la primera carrera. Repasando datos de audiencia de la temporada pasada, bueno, hemos visto que a pesar de que tuvimos un mundial, por así decirlo, un poco descafeinado, por si podemos hablar de falta de emoción en las últimas carreras por el dominio de Sebastian Vettel, no se vio afectado en lo que fue las audiencias de toda la temporada. Han sido datos muy, muy, muy buenos. Este año, que además hay doble puntuación en la última carrera en la de Abu Dhabi, entendemos que la cosa va a ir a más. ¿Ha sido una imposición de las cadenas televisivas a la organización eso de que cuente doble en la última carrera? No, no, la verdad es que desde mi punto de vista no tiene mucho sentido que una carrera le des mayor premio encima de la última para que haya posibilidad de estirar un poco más el mundial. Si el mundial se termina a falta de tres carreras, se termina a falta de tres carreras. No vaya a ser que lleguemos a la última con Fernando liderando e imagínate que gane la última otro. A mí no me parece justo. Quizá a lo mejor puedes dar una doble puntuación. Es una proposición que un día le haré a Eccleston. Por ejemplo, a Mónaco. Venga, ganar en Mónaco vale doble porque es una premia especial. Pero la última carrera porque sí, ¿no? Este año, lo ha salido antes en la rueda de prensa, A3 Media, Antena 3, va a competir con el grupo Movistar TV. Bueno, la gente dice, bueno, a lo mejor eso puede quitar audiencias a la gente que decía y se pago. Pero bueno, un análisis también podría ser, que no sé si compartís, es que una competencia natural de la Fórmula 1 era también las motos. Y las motos también van a irse mucho a diferido. ¿Eso os puede beneficiar? Bueno, no sé, a mí la llegada de Movistar TV, la verdad es que no me preocupa mucho ahora mismo. No me preocupa ni me han preocupado nunca las audiencias, o mejor que tengas audiencia de no tenerla. Pero ya me preocupa más el contenido y me preocupa más la calidad de lo que ofrecemos. Y ese es mi único reto, ¿no? Que el contenido que hagamos siga estando con un estándar de calidad como el que hemos mantenido y hemos hecho crecer durante 11 años. Los que tienen la papeleta son la gente Movistar, que yo sé que hay muchísimos profesionales muy bien preparados y que lo van a intentar, pero ellos son los que tienen la papeleta. Ellos son los que tienen el listón muy alto colocado porque se lo hemos colocado muy alto. A ver qué hacen. Antes he notado, te lo tengo que preguntar, como no sé si cierto hartazo, o al menos en mi impresión por parte de Antonio Lobato, cada vez que tienes que explicar la línea editorial. Es tan complicado la gente lo entienda porque el ejemplo es que cuando juega España, cuando juega el Mundial de España de Brasil, el 90%, 95% de los españoles animaremos a la gente de Vicente del Bosque, te joroba, por así decirlo tanto. No sé la de años que llevas ya en la Fórmula 1, no tener que decir que es lógico que vayamos con Fernando Alonso. A mí lo que me fastidia es que la gente diga que no soy objetivo, que soy alonsista. Y tú dices, sí, y no lo niego, por supuesto, no soy objetivo, estoy hablando de deportes. A lo mejor si te trasladas esta pregunta a determinados periodistas o medios de comunicación que hablan de política, a lo mejor es un poco más peliaguda la respuesta. Pero yo hago deportes, hago Fórmula 1 y hace años hacía fútbol y hacía ciclismo y yo siempre he querido que ganen los deportistas españoles porque normalmente hablo para gente que quiere que ganen los deportistas españoles porque estoy en España. Entonces no entiendo por qué hay algunos medios o algunas personas que quieren vestirse esa camiseta de la objetividad y que dicen que quieren narraciones o retransmisiones menos alonsista. Es que solo corre Alonso. De hecho la oferta del canal de Pau en este caso es hablar desde una neutralidad, ha sido la oferta que han ofrecido. Pues no sé, sabrán mucho de esto y yo no lo entiendo, no lo entiendo así. Yo creo que la gente, el 99% de la gente en este país quiere que gane Fernando Alonso y cuando Fernando Alonso ganaba los mundiales o ganaba las carreras este país se paraba, se paraba para verle ganar. Entonces es igual que cuando juegue la selección española o cuando juegue Nadal en Roland Garros o cuando corra Contador en el Tour. Yo creo que la gente querrá que la retransmisión que te está contando esa historia, esa épica, esa película tenga cierta predisposición a alegrarse cuando gana el deportista español. Como amante de la Fórmula 1, Antonio, ¿te preocupa que en este maremagno, en este terremoto que hoy en día son las empresas, los derechos y demás, de que este deporte se vaya realmente a privado, o deje de verse en abierto? Porque antes lo han comentado los directivos de la casa, porque el que se va, digamos, a cerrado deja de perder notoriedad dentro de la sociedad. ¿Te preocupa ti eso? No sé. Hombre, evidentemente es lo que decía Carlos Fernández, ¿no? Cuando te metes en pago normalmente los deportes suelen tender a debilitarse, ¿no? Porque ¿cuánta gente ahora mismo se puede permitir el lujo de dedicar un dinero extra a pagar por ver algo en televisión, ¿no? Yo creo que ahora mismo con la situación económica que tenemos es bastante complicado. Ojalá, ¿eh? Que acabe la crisis y todo el mundo tenga dinero para poder ver la Fórmula 1 en el futuro pagando. Yo como aficionado a la Fórmula 1 me da igual, porque de alguna forma lo veré. No sé cómo lo veré. Si puedo, me gustaría verlo en los circuitos y sin tener que trabajar. Ese sería mi objetivo. Era la última pregunta. Hace dos o tres años yo te entrevisté una vez en La Sexta. Me comentabas que, bueno, lo peor que llevabas de tu día a día era, pues, muchas veces. O sea, a lo mejor el cumpleaños mismo de tu hija me ponías como ejemplo que te podía pillar viajando por todo el mundo. Han pasado ya unos cuantos años. No sé cómo sigues llevando esa difícil conciliación entre vida profesional y vida familiar. Cada vez peor. Por eso con Antena 3 solo he querido renovar un año. Me han ofrecido dos. Ellos están... Quieren que me quede los dos años. Yo les he dicho que, por favor, me dejen pensármelo a final de año. Que no quiero comprometerme. Porque no quiero engañar a nadie, ¿no? Yo cuando vea en mi balanza que o ya no tengo tantas ganas o no tengo tanta fuerza o no me divierto tanto haciendo lo que hago o mi vida familiar empieza a pesarme demasiado, me iré. Antonio, te agradecemos que hayas atendido a Peris Digital y nada, te vemos en semana y media en Australia. Que vaya todo bien. Cinco de la mañana. Gracias. Margenel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Falta semana y media prácticamente para que empiece el lío, por así decirlo, para que empiece la primera carrera en Australia. ¿Cuáles son las sensaciones ahora mismo a falta de semana y media para iros para allá? Sí, muy ilusionado porque el inicio de un mundial es siempre muy especial. Siempre empieza Australia, que es la carrera que está más lejos. Y con muchas incógnitas, veremos. Pero tengo ganas ya que empiece y que se empiecen a desvelar las cartas. Es pronto para hablar, pero por lo menos lo que no se puede negar es que los aficiones españoles tienen cierto margen de esperanza, viendo un poco de cómo han ido la pretemporada y sobre todo los problemas de Red Bull. Bueno, siempre estamos ilusionados y siempre intentaremos ganar. Los aficionados creen que gane Fernando, ganará solo uno. Hay muchos pilotos que lo pueden hacer bien, pero de verdad que no podemos hacer ningún ranking ni ninguna... no podemos pensar qué es lo que va a pasar porque es que no lo sabe nadie. Es mucho presuponer. ¿Cómo llevas, Marc, en el caso de Pedro Martínez de la Rosa? Lo habéis comentado antes en la rueda de prensa. Bueno, el simple hecho de que vosotros sois pilotos de Ferrari, os debéis a Ferrari y mantenéis esta colaboración de cara al público. Hay veces que en un momento te tienes que morder la lengua o lo llevas ya mucho mejor fruto de tus años ya de experiencia en uno de otro lado para decir algo que en el equipo, como antes has dicho, no se puede decir. Sí, por suerte ya sé exactamente. El equipo nos marca unas pautas de lo que podemos comunicar y lo que no podemos comunicar. Somos objetivos, pero obviamente siento el color rojo y sabiendo que el aficionado también quiere que gane Fernando es mucho más fácil de transmitir las carreras que si trabajase para otra marca. Con lo cual, digamos que el mensaje, la comunicación es la misma de lo que quiere oír el espectador. En cuanto a la información, ya tengo la experiencia de lo que se puede o no se puede comunicar y en cualquier caso siempre se comunican cosas muy interesantes que otra persona que no esté en un equipo nunca va a poder comunicar. La última. ¿Te preocupa el hecho de que este año ha habido tantas revoluciones tecnológicas, por así decirlo, tantos cambios, el saber transmitirlo al espectador que muchas veces suele ser, por así decirlo, bastante ignorante en todo lo que es un coche de Fórmula 1? A ver, hay temas técnicos que incluso a mí se me escapan. Como piloto además. Sí, además este es el tema del Power Unit, que es un tema de software que decide cuánto es un coche, va tecnología híbrida, cuánto está yendo con el tema del motor. Tampoco yo creo que al espectador le interese tanto saber tantos tecnicismos, ¿no? Y para esto tendremos ya a Cucurella que él va a comunicar más estos aspectos difíciles. Pero yo cuando estoy retransmitiendo intento siempre pensar en un lenguaje que la persona que está en la casa, que no sea un experto, lo pueda entender. Va a haber palabras nuevas que no van a oír en anterioridad y que poco a poco van a oír en sus coches de calle porque la tecnología de la Fórmula 1 que hay ahora mismo va a llegar a los coches de calle en los próximos años, ¿no? Pero yo lo seguiré haciendo para la persona, para la ama de casa, digamos, que no sabe mucho de esto y explicárselo para que lo entienda. Lo escucharemos y lo veremos. Muchas gracias, Mar, por atendernos. Gracias.